Voy a cantar un corrido Feliciano Hernández Trejo Feliciano desde niño Soñaba tener billetes Y la vida disfrutar Gracias a Dios y a su suerte Hoy no se puede quejar Desde que era muy pequeño Se fue pa' la capital Iba buscando un trabajo Y ponerse a trabajar Para que así su familia Nada le fuera fatal Después de aquel accidente Del Distrito Federal La muerte se hizo presente Y allí lo quiso asustar Pero Samuel su sobrino Allí lo pudo ayudar Yo esto es para ti Feliciano Esperamos que te guste tu corrido Feliciano Hernández Trejo Feliciano Hernández Trejo Es hombre de convicción Tiene amigos donde quiera Por todita la región Le gustan mucho Le gustan mucho las hembras Es un gallo bien cabrón Las mujeres le fascinan Y lo dice con franqueza Le gusta andar en cantinas Y tomar mucha cerveza Y brindar con sus amigos Antes que la muerte venga Las puentes y las apuntas Ahí es mi tierra natal También ahí está mi gente Nunca los voy a olvidar Cuando me llegue la muerte Ahí voy a descansar El día que yo me muera Y ya me está sepultando Yo quiero a toda mi clica Y una banda tocando Y el trío Misión Huasteca Con corridos y guapangos Y ya me está sepultando 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 Gracias por ver el video.